El otro día, sí, amable auditorio, amable auditorio que está en su casa, viendo la televisión sentado rascándose sus partecillas. El otro día cavilaba, pensaba y meditaba sobre la salud del ser humano, para colmo, y de la fragilidad de la vida. ¿Qué? Música de Sócrates allá en... que estaba allá en Grecia y todo el rollo, y los griegos. No, a ver, ¿cómo es? Qué irónico que el cuerpo humano es una verdadera maravilla de la naturaleza. Pero al mismo tiempo... en mi toga. Al mismo tiempo, con cualquier descuido se descompone. Te enfermas y temes por tu vida. Me encanta porque esa música es como que van a matar a alguien, así de que... Así de que... ¡Vamos, saquen a los cristianos! Y todos los romanos... Y todos... Y yo ni he leído la Biblia. Señores, y solo... Ay, ya, ya. Cálmense, cálmense. ¿Cómo era música mediófrica? Señores... ¡La maravilla de estar vivo! Les decía que... El cuerpo humano es frágil... Gracias. El cuerpo humano es frágil... Y solo cuando caes en cama... Entonces sí, ahí... Cómo aprecias la salud. Y estando en el hospital... Estás en el hospital... Estás en el hospital... De pronto vi... Me vi a mí mismo... En el hospital... En esa camilla... Me vi tan chiquito e insignificante... No era el aparato... Era que abajo estaba un carro en reversa... No era el aparato... Y este... Me veía yo en esa cabina tan chiquito... Y me tenían conectado al aparatito ese... Me veía tan pequeño... Insignificante... Pequeño... Muy, muy pequeñito... Pero luego... Recapacité y me dije... Bueno, no es que sea tan pequeñito... Lo que pasa es que la enfermera tiene manos grandes... Le dicen... ¡Lamanotas! Antes que nada... Un saludo a todos los médicos... Enfermeras... Camilleros... A toda la gente que me atendió... En el hospital... En el Ángeles... Tengo que reconocer ahí en el Ángeles... Gracias a todos... Pero también gracias a todos los que están... En hospitales... No importa en qué ciudad... No importa en qué pueblo tan alejado... Dedican su vida a cuidar de la salud... Y de salvar las vidas de los demás... Y para ellos... Un gran aplauso... Para todos los que tienen que ver... Con ponernos un pie... Y ponernos saludables... A todos ellos... Que Dios siga manejando sus manos... Para curar gente... ¡Por eso digo yo! ¡Por eso digo yo! Y lo digo a todo el mundo... ¡Por eso digo yo! Y lo digo a todo el mundo... ¡Por eso! ¡Eh, calma! ¿Verdad que son muy bonitos los hospitales? ¡Sí! A ver, métanse cabritos... ¡No es cierto! ¡Pues no es cierto! ¡Soy el fantasma! ¡El supositorio! Dicen que un cuate se murió en el piso 6... Y es el fantasma que ronda... Se murió porque le pusieron mal a un supositorio... Se explotó adentro, vaya... Entonces... Se ve que él anda así... ¡Ay, mi asterisco! ¡Ay, mi... Bueno... Señora, les voy a decir por qué... Y se aparece... En el quirófano 2 y en el quirófano 3... ¡Ah, ah, 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 ah! Oye... No, les digo... Les digo que... Les digo en buena onda... Caes en el hospital... Y haz de cuenta que llegaste a un país... Donde nadie habla español... ¡Nadie! A los doctores no se le entiende nada de lo que te dicen... Usan terminología muy técnica y complicada... Son como los abogados... Solo entre ellos se entienden los abogados... ¿A poco no nos ha tocado un abogado que está... Licenciado Urquidi... Eh... ¿Me va a otorgar el amparo con el gravamen liberado... Con su causal de formal? ¿O voy a tener que imputar el proceso... Con una apelación en base al código 65... Sección 4, inciso C? ¿Por eso la Trevi está en el bote? Porque no le entiende nada a su abogado... O sea... Que solo entre ellos... Se entienden... Igual que los médicos... Y cuando llega el doctor contigo es de... Doctor, ¿qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Por qué uno se desarruga? La otra vez enseñé el proceso... Tú estás bien... Tú estás feliz... Tú estás close-off a trasero... Tú vas feliz por la calle... Pero de repente... De repente te dicen algo... De repente te dicen algo y es... Mira, 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 espérate... Ponlo, ponlo... Doctor... Esto tiene cara, mira... Esto tiene cara, mira... No lo veo... No lo veo... Mejor cerrado, mira... Así está... ¿Estás feliz? Oye, amigo... ¿De dónde vienes, amigo? A la bio... A la bio... A la bimbo... Va... México... Oye, imagínate... Imagínate el asterisco... Que era un superhéroe... Soy... Soy super asterístex... A luchar por la justicia... Mira, Lalo... Ponlo otra vez, Lalo... Ponlo otra vez, Lalo... El close-up... Es así... Es así... Imagínate... Este cuate de asterisco... Presidente de un país, ¿no? Eh... Esto... Bueno... Eh... La criminalidad ha bajado... Por eso la gente dice... Oye, con ese presidente... Nos está yendo del... ¡Qué malo! ¡Vienes desatado! Le decía que cuando les da miedo... Cuando te da miedo... ¿Qué? Doctor... Doctor, ¿qué tengo, doctor? Y el cuate... El doctor es así de... Eh... Bueno... Ahora siempre está de tus lentes como... Así... Ya bien soleado... Los... Los... Ah... Los voy a sacar a orear... Bueno... Usted sufre de hematomas coronarios... Tendinosos... De cuarto grado... Casi quinto... Pero están en... Están en cuarto ahorita... Lo que realmente me preocupa es el duodeno... Pienso que hay presencia de infección uretral... Y además hay hinchazón... Una grave hinchazón... Por estallamiento de mini arterias... Tanto en el pubis... Dejiga... Y el recto... Que bueno... Más que recto... Ya parece la libra a tres marías... Allá por Cuernavaca... ¿Verdad? Oye... Tú no entendiste absolutamente nada... Pero suena horrible todo lo que te dice... ¿No? Eres de... Doctor... Doctor... Y eso suena muy grave doctor... Dígame la verdad... Me voy a morir... Me voy a petatear... ¿Verdad? Y el doctor dice... No hombre... Lo que tienes son unas hemorroides horrendas... Le voy a decir a la enfermera... Que te aplique una pomada... Y que te coloque un supositorio... Ahí... Ahí... Donde las arañas tejen su nido... O sea... Porque también los doctores... Hay doctores que quieren ser chistositos también... Y te dicen... Oiga doc... Pero no... No vaya a ser la enfermera de las manotas... Imagínate ahí... ¡Poc! Y es el mismo caso... Que cuando el médico... Es el mismo caso que cuando llega el médico... Llega así de... Llega así de... De... De que están las radiografías... Las... Entra con las radiografías a tu cuarto... A tu habitación... Y es así de... Mire... Aquí están las radiografías... Quisiera que las viera conmigo... Yo pregunto... O sea... ¿Para qué las ves, güey? O sea... Tú tampoco entiendes nada de radiografías... Ah... Pero ahí estás de baboso... Así de... No... Pues sí, doctor... Esto... Se ve muy feo... Está muy feo, doctor... Y el doctor... Al contrario... Está muy bien... Mejor de lo que esperaba... Y tú... Ah... No, pues sí, sí... Por eso decía que se ve muy bien todo, ¿no, doctor? Sobre todo aquí... Y el doctor... No... Esa es la parte mala... Y tú... Por eso digo que... 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 Que malo se ve... No... O sea... De verdad... Qué baboso opinador... Eres... O somos en el hospital... Y luego de que el doctor está así... Mira la radiografía... Y el doctor dice... Aprecia... Aquí... Acérquese... Y tú... Ah... Ah... Aprecia cómo el hueso está... Fisurado en esta parte... Y tú... Sí, está clarísimo, doctor... Con razón me duele el tobillo... No... No es el tobillo... Esta es la cabeza... Es el cuello cervical... ¿No?